Hoy te presento el calendario de fechas oficiales para las pruebas de conocimiento básicos para los aspirantes que deseen ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2023. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo video informativo Max. Gracias siempre por acompañarme y estar atento al contenido de este canal. Si tú eres nuevo por acá, mi nombre es Oscar Tolico y desde hace mucho tiempo vengo realizando videos, tutoriales e informativos sobre los procesos de admisión y los trámites más importantes hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión estaremos hablando sobre las fechas oficiales e importantes para el paso número 2 para tu proceso de admisión. Ya que como todos sabemos, el paso número 1 es generar una boleta de pago y realizar una asignación para la prueba de orientación vocacional. Si tú ya realizaste todo esto, ¡excelente! Déjame contarte que ahora el paso número 2 es la prueba de conocimientos básicos en el cual a continuación te estaré presentando el siguiente calendario. Vamos a observar las fechas por acá. Muy importante, aquí las tenemos. Calendario de pruebas de conocimiento básico ciclo 2023. Lógicamente, estas fechas son para el 2022. La primera, no nos vamos a acostumbrar a llamarle esto oportunidad. Muchos se confunden y dicen, es que la universidad da cuatro oportunidades. Pero no es así, amigo. Imagínate, si tú no ingresas en la primera y tú quieres ingresar y si te pierdes la segunda también. Y si tú ingresas o entras en la tercera, ya no tienes cuatro oportunidades porque solo falta absolutamente, falta solo una. Entonces, la universidad, lo vamos a hablar para aclararlo así, solo da cuatro fechas. Si en esas cuatro fechas no ingresas a ni una, automáticamente has quedado fuera. No quiere decir que cada guatemalteco tenga cuatro oportunidades. No, son cuatro fechas. Lógicamente, si pierdes en una fecha, vamos a suponer que en la primera fecha pierdes alguna evaluación. Entonces, ya vienes y te asignas en la segunda fecha. Pero vamos a darle un vistazo de forma inmediata. La inscripción para la primera fecha en lo que es la prueba de conocimientos básicos va a estar dando inicio el 21 para el 23 de junio del año 2022. El año actual es muy importante que tomes en cuenta esa fecha porque es un tiempo demasiado corto para la inscripción. Estaríamos hablando para el martes 21 de junio para lo que es el jueves 23 de junio del 2022. Y lógicamente, una vez que te inscribas en el portal, automáticamente el portal te tiene que dar una fecha y hora exacta. Así que no tienes que preocuparte cuál va a ser la hora, cuál va a ser la fecha. Así como te realizaste el examen vocacional, de igual forma en las pruebas de conocimientos básicos, el portal te asigna una fecha y una hora. Vamos a seguir viendo la aplicación. Cuando habla de aplicación es cuando quiere decir en qué en qué momento te estaría realizando el examen. Ya sea que el portal te dé una fecha del 4 al 8 de julio dentro de este rango, te estaría dando una fecha el portal para que tú te evalúes y los resultados los vas a obtener hasta el 20 de julio del 2022. Aquí sí se demora un poco porque tiene que calificar todas esas respuestas que tú has colocado en el formulario. Así que por eso es muy importante que estés atento a esta tabla. Si por casualidad no pudiste ingresar en la primera fecha, tenemos la segunda fecha que va a iniciar del 26 al 28 de julio del 2022. Esto ya sería en otro mes porque la primera va a ser en junio, la segunda va a ser en julio y aquí también tiene su aplicación y tiene la fecha de resultados. La tercera es del 30 de agosto al 1 de septiembre. Aquí también tiene su fecha de aplicación y resultados. Y la última oportunidad, el cual es la cuarta fecha, dijimos que ya no le íbamos a llamar oportunidad, pero como ya es algo tradicional, pero llamémosle fecha. La cuarta fecha, el cual es la última, va a ser del 11 de octubre al 13 de octubre del 2022. Ese es el último día para que te puedas inscribir a las pruebas de conocimiento básicos. El 13 de octubre del presente año es una fecha clave. A partir de esa fecha que tenemos en este calendario oficial, absolutamente ya no se va a poder inscribir nadie. Y los resultados los estarían recibiendo estas personas el 4 de noviembre del 2022. A menos que la universidad organice y planifique una quinta oportunidad, pero en ciertas ocasiones eso no sucede o si en dado caso se llega a dar, es en algunos departamentos y en algunos centros universitarios. Vamos a ver también lo que es las facultades y escuelas. Aquí tenemos muchos preguntan, pero que tengo que asignarme aquí en esta tabla que lo publicó el sistema de ubicación y nivelación SUNUSAC. Vamos a darle lectura solo a las tres facultades y ya tú cuando tengas tiempo ya puedes buscar tu carrera o tu facultad. Vamos a ver, para estudiar agronomía debe de aplicarte en la prueba o materia de lenguaje. Para arquitectura debes evaluarte de lenguaje y matemática. Ciencias económicas debes evaluarte de matemática. Y podemos observar que algunas carreras o facultades si requieren de que te evalúes de las cinco materias. Estamos hablando de lenguaje, matemática, biología, química y física. Mientras que otras carreras solo te piden solo una. Por ejemplo, tenemos lenguaje solo para humanidades, igualmente agronomía y lenguaje. Quiere decir que lenguaje, si tú te evalúas del lenguaje, puedes ingresar a la facultad de humanidades, puedes ingresar a ciencias jurídicas, puedes ingresar a agronomía, puedes ingresar a historia, puedes ingresar a ciencias lingüísticas, puedes ingresar a la escuela superior de arte y así por el estilo. Si una prueba es compatible con varias carreras, puedes asignarte en cualquier carrera. Esta tabla la estarás encontrando directamente en la página oficial de Facebook. Ya la estaremos viendo. Pero esta tabla, déjame contarte que es solo para el campus central. Muy importante. Es de suma urgencia que sigas las redes sociales de tu centro universitario. ¿Por qué es importante seguir las redes sociales de tu centro universitario departamental? Porque esta tabla que estábamos enfocando hace un momento suele variar en algunos departamentos. Le voy a colocar un ejemplo fácil y sencillo. Por ejemplo, para estudiar administración de empresas, el cual es ciencias económicas, a quien se acapa, te tienes que evaluar de matemática. Pero hay un dato curioso. Pero si quieres ingresar a Chiquimula, debes de evaluarte de la prueba de lenguaje. Así que es muy importante, amigos, poder informarse de su centro universitario. Pero no debes de preocuparte porque cuando tú te estés inscribiendo en el portal, automáticamente el portal te va a asignar la materia que requiere tu carrera, ya sea en ese centro universitario departamental o en el campus central. No es que tú empieces a seleccionar las materias. No, automáticamente el portal te va a asignar las materias adecuadas dependiendo tu facultad o carrera universitaria. Toda esta información la he encontrado directamente en esta página de Facebook, el cual si tú eres un aspirante, tienes que ir a seguir esta página de Facebook si o si la encuentras como sistema de ubicación y nivelación Zoom. Desde este momento ve a dejar tu me gusta, ve a dejar tu like y aquí estarás encontrando información importante. Aquí está la tabla que hace poco les estaba mostrando y también aquí están el calendario de fechas para que tú lo tengas. El enlace o link de esta página de Facebook te la estaré dejando directamente en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Algo muy importante, el examen vocacional no tenía ningún punteo. El examen vocacional es el único examen que lo ganan todos porque ese examen no se gana ni se pierde, pero podemos decir que automáticamente todos aprueban el examen vocacional porque solo es una prueba autodiagnóstica sobre qué carrera desea seguir. Ahora, este examen de las pruebas de conocimientos básicos debe de aprobar cada materia dependiendo cuántas materias te asigne el portal, debe de aprobar cada materia con 61 puntos en adelante. Si sacas un 60, automáticamente has perdido tu prueba de conocimientos básicos y que debes de hacer asignarte nuevamente en otra fecha. Así que para que lo tomen en cuenta, la prueba de conocimientos básicos debe de ganarla con 61 puntos y no tienen fecha de vencimiento o fecha de caducación. Quiere decir que si tú te realizas las pruebas de conocimientos básicos en este año 2022 y esa misma materia o esa misma evaluación la quieres para algún requisito para inscribirte en una carrera en el año 2025 o 2026, no tiene ninguna fecha de vencimiento. Así que tú vas a poder presentar tu constancia de que si realizaste las pruebas de conocimientos básicos para poder inscribirte a otra carrera, siempre y cuando sea la materia que pida de requisito tu carrera universitaria. Ahora, si no tienes esa evaluación porque tú no te asignaste esa materia, entonces sí te vas a tener que asignar esa materia sin ningún problema. Y por último te voy a presentar la plataforma donde tú te estarás inscribiendo a esta prueba de conocimientos básicos y ese es el enlace que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Zoom en línea.usac.edu.gt. De igual forma, el enlace o link te lo estaré dejando directamente en la descripción en el primer comentario fijado. Son cinco pasos que debes de realizar para poder crear tu usuario. Me estoy dando cuenta que la plataforma la han actualizado, así que en los próximos días ya cuando habiliten el portal estaré subiendo un nuevo video tutorial para poder actualizar el que ya tenía. Y si tú te quieres postular para poder colaborar en un video tutorial y que yo te haga una mención en un video en YouTube, solo escríbeme directamente a mi Instagram si tú quieres colaborar para este video de cómo realizar tu usuario en la prueba de conocimientos básicos. Nos conectamos en una videollamada y realizamos el proceso juntos para que crees tu usuario si tú quieres salir en un video tutorial. Así que esta es la página. Son cinco pasos muy importantes. Número uno, debes de registrarte donde dice crear cuenta. Es en este botón que tenemos acá. Verificar los datos de registro, por ejemplo, ya sea tu nombre, el correo, fecha de nacimiento. Número tres, debes de registrar una contraseña. Número cuatro, iniciar sesión. Y número cinco, debes ingresar tus credenciales. Son cinco pasos muy importantes. Ahora, si ya tienes una cuenta, solo le das clic en iniciar sesión y automáticamente aquí te dice que selecciones tu tipo de cuenta. Si eres estudiante ya de la universidad o si eres un aspirante, debes de seleccionar ahí de acuerdo a tu personalidad. Ahora, si eres nuevo, nunca habías ingresado a esta plataforma, entonces debes de dar clic en donde dice crear cuenta. Das un clic donde dice crear cuenta y eliges que eres un aspirante. Voy a dar clic en aspirante y ahí te pide tu número de orientación vocacional y ingresar tu fecha de nacimiento. Así que muy importante el número de orientación vocacional. Por eso algunas personas dicen si no tiene punteo el examen vocacional, entonces me lo quiero saltar. No, no te lo puedes saltar. No lo puedes omitir porque ya te diste cuenta que el número de orientación vocacional más conocido por sus iniciales N o V del NOV, se necesita esa identificación para todos los procesos de admisión. Así que ha llegado el momento amigos de que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le den me gusta a este video informativo y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas. Recuerda que dentro de mi canal de YouTube siempre estaré compartiendo videos informativos y videos tutoriales sobre los procesos y trámites de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, espero que hayas aprendido información importante y el calendario de fechas oficiales para las pruebas de conocimientos básicos. Recuerda que puedes ir a visitar la página en Facebook Zoom USAC para que puedas tener esa imagen ahí en tu teléfono o ya sea que tú la imprimas, la pegues en la puerta de tu casa, en tu cuarto, en donde no la pierdas de vista. Porque si se te llega a pasar las fechas de pruebas de conocimientos básicos, lamentablemente no vas a poder ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el otro proceso cuando te evalúes de las pruebas de conocimientos básicos son las pruebas específicas. Así que para no hacer más largo el video porque hay mucha información para poder compartirte, pero poco a poco voy a ir compartiendo esta información. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, déjala saber directamente en la sección de comentarios. Por el momento, hasta aquí nos quedamos. Hasta la próxima. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le den me gusta al video y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas. Y como punto final, te invito a que vayas a seguirme a mi cuenta oficial de Instagram. Puedes encontrarme como Oscar Tolico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!